Hola a todos bienvenidos a canal Dany y en esta ocasión aquí les traigo otro video tutorial de Central 3.5 en esta ocasión vamos a crear un dominio y lo vamos a unir a un cliente ya sea en Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 entonces bueno, donde vamos a irnos es a Sistema, le ponemos General y nos damos hasta abajo aquí abajo tenemos el nombre del dominio, no sé si se acuerdan que al principio de la infraestructura cuando estuve instalando los módulos me puso que le pusiera el nombre del dominio, yo desde el principio ya lo había puesto, si ustedes todavía se lo quieren cambiar o no lo habían puesto se van a sacar y le crean el dominio, yo lo creé como redes.land, ya teniendo su dominio le ponen en cambiar a ustedes les va a aparecer una ventana de que si necesitan que se va a borrar los usuarios del sistema pero nosotros no tenemos todavía usuarios, entonces bueno, ya es momento de cambiar, les va a poner aquí un icono de guardar cambios y guardan los cambios y bueno ya saben se esperan a que empiece a guardar los cambios luego nos damos a lo que es el dominio en usuarios y grupos y equipos para agregar a lo que son otros usuarios y al administrador más que nada nos damos a lo que es, aquí a la izquierda en grupos vemos que tenemos grupos, usuarios y equipos, entonces aquí le ponemos en gestionar este, para que nos abra, para administrar lo que son los grupos, entonces le ponemos este icono en grupos y luego le damos agregar, aquí para agregar lo que son los grupos y las unidades organizativas o ya sea el usuario, pero como aquí vemos este, aquí si subimos, aquí la hay aquí tenemos ya este, el grupo de domains admins, por eso no vamos a poder agregar administradores ni un grupo de administrador, porque ya tenemos un administrador entonces vamos a agregar un grupo, le vamos a poner por ejemplo sistemas, aquí ponemos grupo de sistemas le ponemos añadir y aquí como vemos se nos agregó el grupo de sistemas, voy a poner otro grupo le voy a poner redes ahí le voy a poner grupo de redes y ustedes quieren crear el correo electrónico, lo pueden crear, si no pues no y bueno aquí tenemos ya el grupo de redes y de sistemas entonces ya luego nos vamos a usar y vamos a crear los usuarios entonces le damos en más, aquí en los usuarios le vamos a agregar, el nombre del usuario le voy a poner TANY y el nombre TANY si queremos poner la descripción se lo ponemos, ponemos la contraseña debe de ser una contraseña segura aquí le vamos a agregar el grupo de domains de administradores, entonces le pongo añadir aquí ya está, vamos a agregar otros dos a los grupos de que creamos este le voy a poner sistemas que no se me ocurre un nombre luego le vamos a poner en el grupo sistemas y le ponemos añadir luego vamos a crear el grupo de domains que no se me ocurre un grupo de domains bueno como es el nombre y de la cuenta pues no se va a poder de verdad le voy a poder sistema 1 le voy a poner añadir luego vamos a crear el grupo de domains luego vamos a crear otro usuario le voy a poner redes1 redes sistemas bueno es que no se me ocurre algún nombre vamos a crear contraseña vamos a crear contraseña y luego ponen redes y le pongo añadir bueno como vemos aquí ya se me crearon los usuarios bueno y como vemos aquí por ejemplo si nos vamos a redes aquí nos aparecen los usuarios que tenemos en redes en sistemas en sistemas y en el domain server en los dominios verdad y bueno este nos vamos al cliente lo que debemos hacer es entrar al centro de recursos compartidos luego nos vamos a cambiar adaptador y configuración y nos vamos a propiedades y le agregamos la ip y agregamos la dns de nuestro servidor también agregamos nuestra ip y con esto nos debe hacer pin así que como vemos así que como vemos si nos vamos a a nuestro servidor también nos hace pin cuando no hace pin en algunas ocasiones debemos irnos al firewall y deshabilitarlo porque esto lo que hace es que bloquea la comunicación entre las máquinas entre las máquinas y nos deja hacer el pin verdad y también otra cosa que debemos hacer es entrar a cambiar configuración de uso de avanzada y nos vamos a la parte de de detección de redes la debemos de activar entonces ya activada le ponemos guardar cerramos esto y nos vamos a equipo y damos y derecho propiedades nos vamos a cambiar configuración y le ponemos cambiar aquí ustedes si tienen un nombre de equipo largo se lo cambian entonces aquí en dominio agregamos el dominio que es redes. punto punto lan lo ponemos a aceptar aquí nos pone el nombre de nuestro usuario aquí ponemos el nombre del usuario y lo que es la contraseña redes que este es el usuario de administrador que yo agregue esperamos a que a que nos confirme que está correcto todo y al momento de que nos confirme que está correcto vamos a tener que reiniciar nos pasa eso yo voy a pausar el vídeo y ahorita regreso como vemos aquí nos pone que se nos unió el dominio correctamente le ponemos a aceptar que debemos reiniciar el equipo le cerramos y reiniciamos ahora bueno en lo que nos reinicia y ahorita regreso bueno como vemos aquí ya nos nos inicio bueno le inicio el sistema y aquí nos pide lo que es eh que realicemos la contraseña le vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner otro usuario le vamos a poner eh dani le vamos a poner la contraseña esta es la contraseña de administrador a la que pues pusimos para el dominio eh yo ahorita nada mas inicio con esta contraseña con este usuario y nos vamos a otro a otro usuario que pusimos para que vean que también entra esta eh esto es lo que quería que que me apareciera aquí las computadoras que que iniciamos con el dominio como vemos aquí está la la computer dani ahorita en lo que nos inicia voy a poder usar el video para que no tarde mucho aquí está como vemos aquí está el nombre del usuario que le pusimos con el nombre que tiene el usuario este si por ejemplo pues cierro esta sesión y vamos a entrar a otra le voy a poner redes uno a ver si está así si redes redes uno y la contraseña como vemos también inicia sesión en lo que es y bueno como les digo quien me parecen las computadoras que se iniciaron con ese con ese con esos usuarios aquí está la computadora en la que me aparece que estamos conectados al dominio y bueno con esto aquí aquí se nos conecta también como vemos el otro usuario y con eso termino este video para que no se me haga tan largo al momento de subirlo por cuestiones de que tengo no sé si este es momento de cortarlo y todo eso se me haga un poco menos tiempo pero como ya me pase de 15 minutos bueno tengo dice como 18 minutos y no puedo subir más videos de 15 minutos en el momento de la edición y todo eso pues se me corta un poquito pero pero vamos a darle prevenir y todo esto entonces como vemos aquí con esto termina este video en la creación de un dominio y un y como unir al cliente al dominio verdad más que nada en central y windows 8.1 luego igual se las podría mostrar en windows 10 para que vean que también sirve bueno con esto termino este video nos vemos hasta la próxima no se olviden suscribirse si les gustó el video darle like y compartan verdad bueno y disculpen por hablar así medio extraño es que como recién me operaron de la nariz hace como dos días o tres y la verdad este pues que es muy aburrido estar en mi casa sin internet porque en mi casa no tengo internet solamente donde trabajo pues me empujo no puedo hacer videos entonces y pues apenas si puedo hablar mucho bueno un poco y pues pues no me quise quedar callado porque si vacía con vidas con el testalo como que pues no verdad o escribiendo pues no y bueno nos vemos no olviden suscribirse nos vemos hasta la próxima chau